La economía, definida como la ciencia que estudia, cómo las sociedades administran unos recursos escasos para producir bienes y servicios y distribuirlos entre los distintos individuos, tiene diferentes sistemas sobre cómo administrar estos recursos escasos. Estos sistemas son la economía de mercado, el sistema de planificación central y los sistemas de economía mixta. Primero ante todo, un sistema económico es el conjunto de reglas o relaciones en la que una sociedad se organiza para resolver sus problemas económicos básicos, siendo estos el qué producir, cómo producir y para quién producir. Para responder a estas preguntas, generalmente existen tres sistemas económicos. Uno de ellos es el sistema de economía de mercado, que basa la organización económica a través de un sistema de precios en un mercado donde interactúan empresas y consumidores, quedando por tanto el sistema regido por la ley de oferta y demanda. En este sistema, el papel del Estado queda reducido a garantizar que los mercados funcionen libremente. Entonces, el qué producir queda determinado según las necesidades que demanden los consumidores y lo que los productores estén dispuestos a producir según el precio de mercado. El cómo producir queda determinado según los recursos productivos existentes y la tecnología. Los productores usarán aquellos procesos productivos para producir los bienes y servicios demandados utilizando los recursos y métodos de producción al menor coste posible, es decir, utilizando la vía más eficiente posible para minimizar los costes. El para quién producir queda determinado según el poder adquisitivo, es decir, se producirán los bienes y servicios para aquellos que puedan pagar el precio vigente en el mercado. Las grandes ventajas que tiene este sistema económico son la eficiencia en el funcionamiento y la libertad económica. Los agentes económicos en una economía de mercado están motivados a tener que gestionar los recursos escasos de manera eficiente, ya que los precios de los bienes, servicios y factores productivos actúan como freno al despifarro. Esto quiere decir que aquellas empresas que tengan procesos productivos que utilicen un número mayor de recursos de lo que se necesitan para llegar a la producción óptima, quedarán fuera del mercado debido a los altos costes. Además, gracias a la asistencia de competencia ante los productores, los bienes y servicios se podrán obtener al mejor precio, ya que aquellas empresas que ofrezcan sus productos a un mayor precio que el del mercado para obtener un mayor beneficio, no conseguirán vender nada y tendrán por tanto que bajar el precio hasta donde marque el mercado. Otro gran punto a favor que tiene el sistema de economía de mercado es la libertad de elección. Los agentes económicos pueden actuar libremente y tomar las decisiones que ellos crean oportunas para maximizar su bienestar. Es decir, no hay una autoridad que les impida o obligue a tomar una decisión, sino que ellos las tomarán según sus preferencias, lo que hace que haya una cierta soberanía del consumidor. También podemos señalar la constante innovación en los bienes y servicios producidos que pueda haber, ya que siempre las empresas buscarán producir aquello que los consumidores demanden, por lo que el bienestar de la sociedad mejora. No obstante, aunque este sistema presenta ventajas muy buenas, como la eficiencia y la libertad de decisión, como acabamos de ver, nos encontramos con importantes desventajas que hay que tener en cuenta también. Entre ellas, nos encontramos, por ejemplo, que los ingresos y la riqueza en este sistema se reparten muy desigualmente, dando lugar a problemas de desigualdad en una sociedad. Además, hay mercados que no son eficientes por la poca o incluso nula competencia, debido a que hay fuertes barreras de entrada que pueden delimitar la existencia de competidores en el mercado. Por otro lado, se pueden generar externalidades negativas, ya que se puede elegir, en vez de aquel proceso productivo más limpio para el medioambiente, otro que sea más barato pero más perjudicial. Es decir, se pueden no tener en cuenta los costes sociales de contaminar el aire. Otra cosa a tener en cuenta es la existencia de fuertes crisis cada cierto tiempo, lo que hace que haya personas que queden en una situación muy vulnerable, sobre todo aquellas que se quedan sin empleo. También hay que tener en cuenta que la libertad económica en este sistema es bastante discutible por el hecho de que la libertad depende de cuanto más dinero o poder adquisitivo se tenga. Esto quiere decir que los más ricos gozarán de más libertad que los más pobres. Sin embargo, a pesar de todas estas ventajas que tiene una economía de mercado, hay que decir que este sistema es el menos malo de todos los conocidos, y el que más se ha expandido en todos los países del mundo. El sistema económico de planificación central, o sistema socialista, apareció como alternativa a la economía de mercado. La mayor puesta en marcha de este sistema se llevó a cabo en 1917, en Rusia, y posteriormente en otros países del este de Europa. Podemos decir que el sistema de planificación central es la antítesis de la economía de mercado, ya que en este sistema las decisiones de los agentes económicos son cambiadas por una planificación de la economía fijada por el Estado, que es el organismo que ostenta el poder económico. En este sistema la propiedad privada generalmente no existe, ya que el Estado es el dueño y jefe de los bienes de producción, y el que fija el qué, cómo y para quién producir. Entonces, el Estado, mediante unos planes, decreta la producción que se tiene que elaborar y la distribución de las tareas para realizar esta producción. Por tanto, nos encontramos en un sistema donde las empresas son mayoritariamente públicas y donde los consumidores no tienen nada de soberanía. La gran ventaja que tiene este sistema económico es que los ciudadanos del Estado pueden tener trabajo garantizado y no enfrentarse a problemas de desempleo, y acceder a servicios básicos como la sanidad o la educación de manera gratuita. Además, se puede conseguir un reparto de la renta más equitativo. Por otro lado, la gran desventaja es que se pierde la eficiencia del mercado al estar los precios y salarios fijados por el Estado. Entonces, las empresas no producen para maximizar su beneficio, y por ello pueden utilizar métodos productivos que no sean eficientes ya que no tienen interés en minimizar costes. Además, los trabajadores no tienen ningún incentivo en mejorar su productividad debido a que su salario está fijado sin importar cuánto producen. Evidentemente, una economía de planificación central puede ser muy atractiva para ser implantada en una sociedad, debido a la igualdad que puede haber entre todos sus miembros. Pero, el resultado final, es decir, la producción final de una economía de este tipo, puede ser mucho peor que la de una economía de mercado debido a la gran pérdida de eficiencia. Por tanto, la reflexión que hay que hacer ante esto es que el reparto de la tarta en una economía de planificada puede ser más equitativo, pero siendo esta tarta mucho más pequeña que la de una economía de mercado. La economía mixta surge de la combinación de la economía de mercado y del sistema de planificación central. La idea por la que surgen los sistemas mixtos es para corregir aquellos fallos de mercado que pueden surgir en una economía de mercado y corregir también la ineficiencia de la planificación central. Lo que hay que destacar de este sistema es que los agentes económicos son libres a la hora de actuar y tomar las decisiones económicas. Es decir, las decisiones se toman de manera descentralizada sin que haya ninguna autoridad dando lo que se tiene que producir o consumir. No obstante, el estado en este sistema juega un papel importante, ya que interviene en la economía con la idea de corregir aquellos fallos producidos por el sistema de mercado. Por ejemplo, provee de servicios básicos a la población, como la educación o la sanidad, para que aquellos que en una economía de mercado quedarían más desfavorecidos no se queden sin estos servicios. También, promueve un reparto de la renta más equitativo con la implantación de subvenciones o prestaciones sociales, como la de desempleo. Además, el estado puede promover la competencia de los mercados al prohibir los monopolios y echar un vistazo a aquellos sectores estratégicos como la banca o la energía. Entonces, los sistemas de economía mixta surgen además de garantizar la eficiencia en las decisiones económicas promovidas por la economía de mercado, la equidad entre los miembros de una sociedad que es lo que promueve un sistema de planificación central. No obstante, hay que tener en cuenta la existencia de los fallos del estado, surgidos por su intervención en la economía, y que son aquellos producidos cuando sus acciones empeoran la situación económica. Por ejemplo, se puede dar el caso de que el estado suba los impuestos al consumo, como el IVA, con la idea de recaudar más dinero para pagar más prestaciones sociales. Pero, esto puede tener un efecto negativo para el consumo, al desincentivarlo, por ser los bienes y servicios ahora más caros. Por tanto, lo que podría ocurrir es que la producción en la economía descienda por la caída del consumo, y además, por esto, el estado podría recaudar menos dinero, aunque haya subido el impuesto. Podría pasar algo parecido con una subida del impuesto a la renta, que al ser más alto puede desincentivar a la gente a trabajar. Por tanto, en los sistemas mixtos se debe analizar bien cada decisión que se toma para llegar a un equilibrio entre el funcionamiento del mercado y la intervención del estado.